Hemos decidido que mi nación por parte de la comunidad de la integridad, así que estamos acompañándonos a este camino donde se convoca la unidad a la reconciliación para poder sacar adelante a nuestro país. Nosotros no creemos en Reyes Chiquitos, no creemos en la dictadura, en la alta pelea por la libertad, la expresión, la democracia y vamos a seguir en este camino. ¿Cuál es la determinación que se debe sacar de este camino, alcaldesa? Respetar, respetar a las autoridades legales y legítimamente elegidos, que sea un país pleno, en democracia y libertad de expresión. No nos pueden coartar nuestro derecho de movilización, de libre locomoción. Estamos repudiando ese tipo de actos porque esta es una clara expresión donde está todo el pueblo boliviano. Muy contentos, muy contentos como altaños de poder recibir a tanta gente de diferentes departamentos. Hoy recordamos 20 años de nuestros caídos por la recuperación de nuestros recursos naturales. El alto jamás ha claudicado y no lo va a hacer. Nosotros no estamos para expulsar a nadie, no estamos para separar el país. No, 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 este cabildo es un cabildo de unidad, de reconciliación, de sacar adelante al país y respetarnos. Respetar nuestras culturas, respetar nuestras etnias, respetar la libertad de expresión. Es lamentable, lamentable no respetar la decisión de cada ciudadano de ir donde ellos quieran, crean con pendiente asistir. Me laventa mucho que haya gente que sigue llevando al conflicto y al caos en nuestro país. Los bolivianos no queremos más, llores caos, no queremos más conflictos. Lo que queremos es estabilidad económica, trabajo, empleo. Lo que queremos es unidad y salir adelante. ¿A los funcionarios están trabajando? Están trabajando con normalidad nuestros funcionarios. Les ha llegado una nota del sindicato para poder trabajar a horario continuo y asistir lo que ellos desean. Así que nuestro jefe de recursos humanos lo analizará, pero mientras tanto, en nuestro derecho democrático, pues estamos acá asistiendo.